Ya, esa es nuestra clase de hoy, unidades de medida estandarizadas y no estandarizadas. El objetivo que van a trabajar es determinar la longitud de objetos con unidades de medida no estandarizadas y luego van a trabajar otro objetivo que es determinar la longitud de objetos con unidades de medida no estandarizadas y medidas estandarizadas. Tenemos que conocer estos conceptos también. Entonces vamos a partir, vamos a ver si anotaron el objetivo. Luego, si no, no se preocupen porque se les envía a la clase. Pero vuelvo a recordar, determinar la longitud de objetos con unidades de medida no estandarizadas y determinar la longitud de objetos con unidades de medida no estandarizadas y estandarizadas. ¿Ya? Primero, van a trabajar lo que son las unidades de medida no estandarizadas. Esos términos quizás los conocen o no los conocen, los han escuchado por ahí, pero vamos a ir viendo de qué se trata esto. ¿Sabes qué es la longitud? Es la primera pregunta. La longitud es la distancia entre dos puntos. Lo que yo quiero medir es la distancia que existe entre un punto y otro. ¿Cierto? Acá tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo que está mostrando la longitud del árbol. ¿Se fijan? ¿Ustedes se fijan? Que está ahí una flecha, ¿cierto? La distancia entre dos puntos. Acá también quieren medir la longitud del árbol y ahí aparece la flecha de un punto hasta el otro punto. También aparece esta imagen, la reja, esta rejita blanca que aparece a la derecha de su pantalla. También para medir la longitud de la rejita es la distancia entre dos puntos. Vamos a continuar. ¿Saben lo que es medir? También, cuando yo quiero medir algo, medir es determinar o calcular cuántas veces cabe una unidad en un determinado lugar. ¿Qué es medir? Es determinar o calcular cuántas veces cabe una unidad en un determinado lugar. Recuerden que estamos repasando la clase de la semana pasada, así que estas cosas ustedes se deberían acordar de lo que estamos viendo ahora. Ya, entonces, existe un sistema de medición que utiliza unidades informales para medir. Se les denomina informales, arbitrarias o no estandarizadas. Y ahí está el término que aparecía en nuestro objetivo de la clase, no estandarizado. Y es cuando yo mido, por ejemplo, con cuartas, utilizo la cuarta, ¿cierto? Como aparece en la manito, el pie, ¿cierto? El largo de nuestro pie lo puedo ir juntando con el otro. Y ahí voy sumando, voy avanzando también, ¿cierto? Cuando voy midiendo con el pie. También puedo medir con un lápiz. Los lápices tienen distinto tamaño, así que va a tener distinta medida. Los pasos también puedo ver, puedo medir con los pasos o con una tiza, tal como aparece en la imagen, con una tiza. Y si yo no tengo ninguno de estos objetos, puedo medir, me puedo, puedo hacer un ejemplo, no sé. Quiero medir el largo de mi mesa solamente con el largo de mi celular. Entonces lo pongo en una distancia, en un punto, ¿cierto? Y voy avanzando, pero tiene que ir apegado. Voy avanzando hasta llegar al otro extremo que quiero medir. Y así puedo decir, no sé, la mesa mide cinco celulares. Cinco largos de mis celulares. O también puedo medirlo con las cuartas. Ya pongan sus cuartas. A ver, quiero ver a todos con sus cuartas. Ah, la mía un poquito más grande porque tengo la mano ya más grande que ustedes. Entonces, todos tienen ahí sus cuartas. Y así también es más fácil medir. Súper bien. Muy bien. Esto ya lo conocíamos. Este tipo de medidas informales. Ya lo habían visto, así que estamos repasando. Vamos a continuar. Luego están las unidades de medida no estandarizadas. Volvemos a lo mismo. Que las medidas no estandarizadas o no convencionales son aquellas que no utilizan las unidades de medidas internacionales. Como el centímetro, los metros o las pulgadas. Sino que utilizamos objetos o elementos para medir algo. Por ejemplo. Yo puedo utilizar clips para medir. ¿Se ven en la imagen? Se puede observar, apreciar. Yo quiero medir este lápiz. El azulito, el celestito. ¿Cuántos clips mide? Háganme con el dedito. ¿Cuántos clips mide? Muy bien, Florencia, Agustín. Muy bien, Damián. Muy bien, Isidora. Alonso, Facundo, Matilda. Muy bien los que están haciendo las señas con los deditos. Y si quiero medir el lápiz rojo, ¿cuál es la medida? Háganme con su dedito. ¿Cuál es la medida? Tres. Muy bien, Florencia. Muy bien. Tres. Tres. ¿Cierto? Tres. De hecho, acá lo está indicando. Ustedes mismos se están fijando. Y cada clip está junto al otro. No hay una separación, ¿cierto? Va uno al lado del otro. Y si queremos medir el lápiz verde. ¿Cuántos clips utilizamos para medir el lápiz verde? Cuatro, ¿cierto? Muy bien, chicos. Súper bien. Muy bien, Lucas. Cuatro. Muy bien. Vicente, no veo cuántos clips tenemos que utilizar para medir. Muy bien. Excelente. Muy, muy bien. Súper bien. Bien, Agustín. Bien, Florencia. Amparo, Alonso, Facundo, Benjamín, Matilda. Muy bien. Continuamos. Entonces, acá había que observar, calcular y responder en la línea cuántas mariposas mide cada objeto. La primera, el primer objeto es un hueso. Bueno, fíjense bien cuántas mariposas mide de largo ese hueso. ¿Cuánto mide? Si me lo hacen con el dedito o también me escriben en el chat. ¿Cuántas mariposas mide? Yo también voy a ir contando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya conté. Ya conté. A ver. ¡Ay! Muy bien. Muy bien, Vicente. Emilia. Muy bien. Háganme con sus deditos también. Ocho me están diciendo por ahí. Ocho, ¿cierto? Ocho. Porque contamos desde el principio. Desde el principio. Desde donde empieza ese huesito hasta el final. ¿Ya? Vamos a ver con la segunda imagen. Muy bien, chicos, en el chat. Vamos con la segunda imagen. El tiburón de juguete mide cuántas mariposas de largo. Vayan contando. Yo también voy a ir contando cuánto mide. Vamos a ir contando cuánto mide ese tiburón de juguete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Contaron igual que yo, ¿no? Les dio once desde el principio, ¿cierto? Donde está su cola hasta el principio del tiburón de juguete. Mide once mariposas. Muy bien. Muy bien. Súper bien. Los que me escribieron en el chat. El tiburón, recuerden, ¿cuánto mide el tiburón? Once, ¿cierto? Muy bien. Vamos a seguir. Vamos bien hasta el momento, ¿cierto? Es un repaso de lo que vieron la clase anterior. Ya, súper bien. Después vamos a responder si tenemos alguna duda. ¿Ya? Ahí vamos a ir respondiendo. Luego, había que medir el lápiz desde el principio. Donde está la gomita de ese lápiz hasta la punta del lápiz. ¿Cuántas mariposas de largo tiene ese lápiz? Yo también las voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Me lo escriben en el chat porque son muchas maripositas. ¿Cuántas maripositas tiene el lápiz de largo? ¿Cuántas mariposas tiene el lápiz de largo? ¿Cuántas mariposas tiene el lápiz de largo? Ahí sí. Antonella, ¿cuántas mariposas mide largo? Dieciocho. Muy bien. ¿Todos opinan lo mismo? Dieciocho. ¿Florencia? ¿Sí? Dieciocho. Muy bien. Todos contaron súper bien. Felicitaciones, chicos. Vamos a ver la tijera. La tijera desde el principio hasta el final. ¿Cuántas mariposas mide de largo esa tijera? Vayan contando. Yo también voy a ir contando. Vayan contando. Matilda, ¿cuántas mariposas de largo tiene? Diez. Diez. Muy bien. Baltazar, ¿cuántas mariposas tiene de largo? ¿Cuántas mariposas tiene de largo con los deditos? Muy bien. También. Todos llegaron entonces a las diez mariposas. Con sus deditos me están haciendo señas. Muy bien, chicos. Vamos a seguir entonces. Vamos a ver. Calcula, ¿cuántos bloques de largo mide cada lápiz? Y responde. Miren los bloques. Tienen distintos colores, así que los puedo contar de mejor manera. El primero, el lápiz, ¿cuántos bloques mide de largo? Vamos a ver. Lucas, ¿cuántos mide? Mide seis, aunque no tiene vocación que diga que lo escribamos en el chat porque está deshabilitado. ¿En serio? Sí. Dice, disablet. Ay, mira, está deshabilitado. Entonces vamos a ir viendo con el audio. Gracias, Luquitas, por avisarme porque yo no sabía. Gracias. Vamos con el segundo. Ay, se silenció también. A ver, ahora sí. No tengo regla. No se preocupe. No se preocupe. Vamos entonces. ¿Quién más nos puede decir cuánto mide el primer lápiz? Damián, ¿cuánto mide el primer lápiz? ¿Cuántos bloques mide el primer lápiz? Ocho. Ocho. ¿El primero? Ocho. No, seis. Ay, sí, seis. Damián, muy bien. Súper bien. Vamos con el segundo lápiz. Vamos a ver cuántos bloques mide de largo el segundo lápiz. Yo también los voy a contar. A ver, Matilda, que tiene... Ya está lista. ¿Cuántos bloques mide? Cuatro. Cuatro. Muy bien. Súper bien. ¿Están todos de acuerdo con que mide cuatro bloques? ¿Sí? Súper bien. Ya. Vamos con la letra C. Este lápiz mide cuántos bloques de largo el último. Déjenme contar también porque yo igual voy a contar con ustedes. Ya conté. Ya conté. Vamos a ver. Vicente, ¿cuántos bloques mide el último lápiz? Vicente. A ver, Vicente, ¿cuántos bloques mide el último lápiz? Alonso, ¿cuántos bloques mide el último lápiz? Ocho. Ocho. Muy bien, Alonso. Súper bien. Bien. ¿Están todos de acuerdo con que mide ocho? Ocho bloques. ¿Sí o no? Sí. Correcto. Súper bien, chiquititos. Muy, muy bien. Vamos súper bien entonces con la medición. Vamos a continuar. Luego dice, responde encerrando la respuesta correcta. ¿Cuál es el lápiz más largo con respecto a la actividad anterior? A ver, a ver, a ver si me acuerdo. Una pista. Lucas, ¿cuál es el lápiz más largo? No tuve que necesitar la ayuda de la pista porque ya hice la tarea de eso. Y la respuesta es la C. Muy bien. Entonces, sí, tiene la letra C. Se hace un ticket porque está correcto. Y si no, lo corrige, ¿ya? En caso de que haya algún error, lo corrigen. La letra B dice, ¿cuál es el lápiz más corto? ¿Cuál es el lápiz más corto? Yo quiero que me responda Facundo. ¿Cuál es el lápiz más corto, Facundo? Facundo. Ya está. A ver, vamos a mirar. Ah, tuvimos que la B. Muy bien. Que medía cuatro blogs, ¿cierto? Muy bien. El que no la tiene correcta, la puede corregir. Y el que la tiene correcta, la tiene buena, se hace un ticket para arriba. Letra C. ¿Cuántos blogs es más largo el lápiz C que el B? ¿Cuántos blogs es más largo el lápiz C que el lápiz B? Recuerden que el C medía ocho y el B cuatro. Por lo tanto, ¿cuántos cuadros más largos es? Uno medía ocho y el otro medía cuatro. Por lo tanto, ¿cuántos? Ahí me está haciendo, a ver, Antonella. ¿Cuál es? Cuatro. 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 Muy bien, cuatro. Porque uno medía ocho y el otro medía cuatro. Entonces, queda cuatro blogs más grandes. Muy bien, Antonella. Y vamos con la letra D. ¿Cuántos blogs más corto es más corto el lápiz B que el lápiz A? ¿Cuántos blogs es más corto el lápiz B que el lápiz A? Yo voy a ir a mirar porque ya no me acuerdo. El lápiz B, el lápiz A. Ya sé la respuesta. Vicente, ¿cuántos blogs más cortos es el lápiz B que el lápiz A? Es el lápiz A medía seis y el lápiz corto medía cuatro, ¿cierto? Entonces, ¿nos quedaron? ¿Cuántos nos quedó? ¿Cuánto más largo? Ahí hay algunos que están haciendo las señas con sus manitos. ¿Cuánto más largo? Tenemos el lápiz A mide seis. Acá tengo seis en mi manito. Y el lápiz B mide cuatro. Entonces, a seis le voy a quitar cuatro. ¿Y me va a quedar? Dos. Muy bien, Vicente. Muy bien. Súper bien. Si lo tiene así en su cuaderno, se hace un ticket. Y si no, lo corrige porque están todos aprendiendo. ¿Ya? Súper bien. Vamos a continuar. Luego dice, dibuja en tu cuaderno los siguientes objetos. El más largo debe ser de color azul, el mediano de color amarillo y el más corto de color verde. ¿Esto lo tienen hecho en su cuaderno, chiquititos? ¿O no? Sí, gracias Antonella por avisarme. Ya está entonces en el cuaderno. Muy bien. Súper bien, Lucas, que me está mostrando ahí la tarea. Muy bien, muy bien. Ya. Entonces, ustedes ya tienen pintado aquí el más largo de color azul. Podemos ver que el de al medio en el cuchillo es el más largo, ¿cierto? El mediano vendría siendo este color amarillo y el pequeñito, el corto, es de color verde. Ya. Si ustedes lo tienen bien, se hace un ticket también. Si no, lo va corrigiendo. A ver, Matilda, cuéntenos. Yo no he hecho eso. Ya. Entonces, hay que realizarlo después. Cuando terminemos la clase, se le envía el... No sé cómo lo hace la tía. ¿Ya? Sí. Pero lo puede... No sé si les manda el power o lo dibujan ustedes y lo va resolviendo en su cuaderno, ¿ya? Ya. O si no, le saco pantallazo. También le puede sacar pantallazo. Muy bien. Y lo saqué para hacerlo. Ya. Súper bien. Porque si no, nos demoraríamos mucho. Parecen dibujar estos objetos, pero no importa. Ya. Ya. Ahí sale la instrucción de que el más grande, el más largo, perdón, es de color azul, el mediano es de color amarillo y el más corto es de color verde. Ya. Usted, si no lo puede imprimir, lo dibuja. Yo sé que dibujan hermoso, me contaron por ahí. Así que, súper bien. Bueno, vamos a continuar. Luego, acá hay que medir cuántos clips mide cada objeto y anotarlo. ¿Eso está en el cuaderno o no? Voy a ir mirando. Sí, también. Entonces, ¿cuántos clips mide esta cuchara? Antonella, ¿cuántos clips mide la cuchara? Siete. Muy bien, Antonella. Íbamos contando al mismo tiempo. Muy bien. Si lo tiene correcto, un ticket. Si no, lo va corrigiendo. Esto es como un alfiler, parece. Entonces, ¿cuántos clips mide el alfiler, Matilda? ¿Cuántos clips? Cuatro. Muy bien, Matilda. Muy bien. Cuatro. Súper bien. Luego tenemos un pincel. ¿Cuántos clips mide este pincel? A ver. La Florencia me está haciendo ahí seña. Florencia, ¿cuántos clips mide? Diez. A ver, déjame contar. Uy, ¿segura? A ver. Fíjate bien, yo conté un poquito más. Es que no se nota mucho y algunos como muy blanquito, muy... Once. ¡Ah, y once! Ahí sí, Florencia. Súper bien. Once clips. Muy bien. Y luego tenemos un crayón, Lucas. ¿Cuántos clips mide este crayón? Cinco. Muy bien, Lucas. Tía. Tía. Mire. La profesora Rocío se enfermó. Ya. De hecho, tiene un problema. No realmente se enfermó, pero casi pierde a su bebé. Ya, mi amor. Vamos a esperar que la tía Rocío se encuentre muy bien en su casa. Por eso tiene que hacer reposo y ustedes mandarle muchas buenas energías y buenas vibrias y mucho amor, ¿cierto? Para que ella esté muy, muy bien. Que eso es lo importante. Ella y su bebé, claramente. Vamos entonces a continuar, chiquititos. Esta actividad. La tienen en su cuaderno. Estamos reforzando. Dice, escoge cinco elementos que tengas en tu casa y mide el largo de ellos con algún objeto que puedas utilizar como unidad de medida no estandarizada. Es importante que utilices el objeto para medir durante toda la actividad. Finalmente, representa cada medición con un dibujo en tu cuaderno. Les voy a decir que me nombre, como son cinco elementos, ustedes me van a nombrar uno, ya, y me cuentan qué me dieron. A ver, Anto, ¿qué me diste tú? ¿Qué largo? El celular. Ya, ¿y con qué lo mediste? Con un encendedor. Con un encendedor. ¿Y cuántos encendedores medía? Dos. Dos encendedores. Muy bien, mira, no se me había ocurrido medir con un encendedor. Muy bien. Vamos a ver, otro objeto. Damián, ¿qué me diste tú? ¿Solo uno? Sí, solo uno. Ah, ya. Mi estufa. Y en serio, ¿y en serio? ¿Y en serio? Sí. ¿Y con qué lo mediste? Un estufa. Uy, ¿y cuánto estufa. Y me di a cuatro estufa. Aquí dice, es mi libro. Mira, me di a cuatro stick fix, tú estufa. Súper bien. Sí. Súper bien. Muy bien, Damián. Vamos a ver. Agustín, ¿qué me diste? Florencia, ¿qué me diste tú? Cinco minutos. Ya. Tienes que, no, me olvidó hacer la tarea. Ya, hay que ponerse al día. Lo he dado hoy día. Súper, ya. Hay que ponerse al día nomás. Agustín, ¿qué me diste? Ay. ¿Qué me diste, Agustín? Me di, me di un libro. Me diste un libro. ¿Y con qué lo mediste, el largo del libro? ¿Con qué objeto? Con una, es como una botellita de alcohol. Ah, ya, perfecto. ¿Y cuántos medía? Creo que dos. Dos. Ya. Súper bien. Entonces, ustedes ya habían medido objetos o elementos que tuvieran en su casa, ¿cierto? Y ahora nos comentaron algunos que podían medir con frasquitos, con el SIFIX, con el encendedor, con un lápiz, o con la cuarta, ¿cierto? Podemos medir con varias cosas, con medidas no estandarizadas. Y también están las unidades de medida. Como ya sabemos, existen unidades de medidas estandarizadas e informales. Conozcamos cuáles son. Para medir objetos o distancias, podemos utilizar unidades de medidas estandarizadas e informales. Vamos a ver con el siguiente ejemplo. Felipe, utilizando sus pasos, midió el tamaño de su pieza. Su pieza mide 15 pasos de largo y 12 pasos de ancho. Felipe le pide a su padre que mida también su pieza. A su padre le dio como resultado 11 de largo y 9 de ancho. ¿Por qué obtuvieron distintos resultados si la pieza es la misma? Esto es muy fácil de saber. Los pies de los pasos del padre claramente son más grandes, son más largos que los de Felipe, ¿cierto? Felipe quizás es un niño. Entonces, por lo tanto, tiene un pie más chiquito. Ahí está. ¡Ay! Se me fue. Entonces, los resultados de Felipe y su padre son diferentes, ya que un paso de Felipe es más pequeño que un paso de su padre. Un paso es una medida informal. Así como también lo son una mano, un trozo de cordel, un fósforo, infinitas formas de medidas informales. Entonces, ¿ya? ¿Qué podemos utilizar para medir la pieza de Felipe? Podemos utilizar distintos, para obtener los mismos resultados, independiente de qué mida la pieza, podemos utilizar las unidades de medida estandarizadas. Y estas pueden ser el metro. ¿Conocen el metro? ¿La unidad de medida estandarizada? El metro, ¿cierto? Para que la medida sea exacta, las medidas más utilizadas y exactas son el metro. Y se representa con una M chiquitita. Aprenderemos también los submúltiplos de este, que es el decímetro, el centímetro y el milímetro, que son para medir objetos o elementos más pequeños. ¿Ya? La longitud es la medida de una sola dirección. Aquí tenemos una regla. Entonces, donde podemos medir, acá, centímetros, y si fuese más grande, una huincha como de medir, esas que usan las mamás para bordar, para coser, no sé, para la ropa, podemos medirla con huinchas de metro, ¿cierto? Y para medir objetos más pequeños, podemos utilizar la regla que utiliza los centímetros. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos cuáles son las medidas no estandarizadas, y conocimos que existen medidas estandarizadas. ¿Qué haremos en la próxima clase? ¿Qué harán ustedes en la próxima clase? Van a aprender a utilizar las unidades de medida estandarizadas. Y ahí van a medir con distintos, van a medir distintos objetos. Así que la próxima clase sí o sí una regla, ¿ya? Porque hoy día podemos medir con la cuarta, con la tiza, con el clip, con lo que sea, pero la próxima clase, la tía Gloria, les va a hacer trabajar con una regla. Así que los invito a que la próxima clase tengan todos una regla, ¿ya? Y así les deseo que tengan un lindo día. Muchas gracias por... 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 Por...